Justicia por Úrsula, están convocando para mañana 3 de diciembre, se va a llevar a cabo el inicio del juicio oral y público, a la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 9 están convocando para una concentración frente a los tribunales de nuestra ciudad. Allí estará nuestro equipo trabajando seguramente mañana a la mañana en el comienzo de este juicio, que pide justicia por el asesinato, el femicidio de Úrsula allí en Rojas.